... ... ... ... ... ... ... ... Padrón de extranjeros, los extranjeros que quieran votar para gobernador e intendente el 12 de mayo próximo, ... ...tendrán hasta mañana jueves para anotarse en los padrones, el trámite se realiza en el Juzgado de Paz de Villa General Begrano o de forma online en el sitio web de la Justicia Electoral. Investigan la muerte de una turista, una turista de 51 años, oriunda de Lanús de la provincia de Buenos Aires, falleció ayer en un establecimiento de alojamiento céntrico, ordenaron se le practicara una autopsia para disipar dudas. Sanciones por podas y extracciones, seis expedientes se abrieron por transgresiones en la poda y extracción de árboles sin solicitar el permiso exigido en Villa General Begrano, tal como establece el Código Forestal. Uno de los casos se resolvió con tareas comunitarias. Gran pollada en el cuartel. Los bomberos voluntarios anunciaron una pollada para reunir fondos. Entre otros gastos, deben reemplazar varios equipos que se quemaron por un rayo en enero pasado. Esperan superar el récord de los 500 vendidos. Arranca un nuevo año deportivo. El presidente del Club Social y Deportivo de Villa General Begrano repasa el inicio en cada disciplina. Ya hay fecha de comienzo de torneos oficiales. En abril esperan resembrar la cancha. El hockey con intenciones de irse a entrenar al predio Bertone. Sean todos muy bienvenidos en esta nueva edición ya 27 de febrero. El telediario BGB, novedades de nuestra localidad y también, por supuesto, algunos datos de nuestra región. Estuvimos conversando con el juez de paz de Villa General Begrano, resaltando así que mañana es el último día para aquellos extranjeros que quieran emitir su voto el próximo 12 de mayo para poder empadronarse. ¿Cuáles son? Algunos detalles a tener en cuenta. Yo en mi carácter de juez de paz soy presidente de cuatro juntas electorales. La de Villa General Begrano, que es la única municipalidad de mi zona, y tres comunas. Los Reartes, Villa Ciudad Parque y La Cumbrecita. Las elecciones van a ser en los Reartes el 14 de abril, que es una elección exclusivamente de la comuna, y las otras tres localidades, Villa General Begrano, Villa Ciudad Parque y La Cumbrecita, en simultáneas con la elección provincial el 12 de mayo. Lo que se presenta hoy es el tema padrones. ¿Qué ocurre? Los padrones para los Reartes los ha emitido el Juzgado Federal de la Provincia de Córdoba con competencia electoral, que ya los ha emitido, ¿no es cierto?, porque es la primera elección. Y los otros los emite el Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, que por estos días se están manejando con un aplicativo, que la gente que ingresa al sitio de Justicia Córdoba, fuero electoral, va a ver que existe ahí la posibilidad de averiguar si está empadronada, cuál es su situación. Es muy simple, cuando van a ir siguiendo las indicaciones del sitio, y ahí les va a pedir que pongan su DNI, con el DNI sin puntos, como corresponde a todas las instrucciones que están en el sitio, va a aparecer el nombre, apellido, número de documento y domicilio de la persona. Si coincide con la que tiene en su DNI, quiere decir que ya está en el padrón. Los tradicionales padrones papel todavía no los han puesto a disposición de las juntas electorales, ni de la policía, ni municipalidades y comunas, que es donde habitualmente se los exhibía. Es en cuanto al padrón de argentinos, que los reclamos son hasta el día 8 de marzo. Hasta el día 8 de marzo se pueden hacer incluso los reclamos en ese mismo lugar online, por si no figurar a alguien, tiene que hacer el reclamo correspondiente. Las juntas electorales, en todas estas elecciones que se hacen simultáneas, no participan en la confección de padrones. No participa en la rectificación de los padrones de argentinos, ni participa en la elaboración de los padrones extranjeros. Todos los padrones son a nivel provincial, porque al ser simultáneas con la elección provincial, de todo eso, toda la supervisión, rectificación y demás, se ocupa el juzgado electoral de la provincia. En cuanto al padrón de extranjeros, se rige también por el padrón provincial, que exige 5 años de erradicación del extranjero y obviamente estar domiciliado en la localidad donde vota. Lo importante que puede votar no solo a las autoridades locales, intendentes, consejos deliberantes, presidentes de comuna, tribunales de cuentas, sino que también puede votar al gobernador y a la legislatura de Córdoba. O sea que el día de la elección, tanto los argentinos como los extranjeros que se encuentran empadronados, vamos a votar por todas estas categorías. Gobernador, legislatura, tribunal de cuentas de la provincia, en nuestro caso, intendente, consejo deliberante y tribunal de cuentas de la municipalidad. ¿Cuándo tiene tiempo la persona extranjera de anotarse, tanto para Villa General Verano como para las otras localidades y poder votar? Bien, el tiempo, a excepción de los reartes, que ya está abierta la inscripción y cierra el día viernes primero de marzo, ¿no es cierto? Porque es una elección propia, ahí sí se hace un padrón local, ¿no es cierto? En las otras localidades, tanto Villa General Verano como Villa Ciudad Parque, que la cumbrecita, cierra el día 28 de febrero. Ese padrón de extranjeros también se puede inscribir en ese padrón online, en el mismo sitio, el sitio de justiciacordoba.gov.ar y ahí hay un link donde dice fuero laboral y de esa manera puede ingresar. También lo pueden hacer aquellos que quieran que no les guste, no les sea simple o cualquier dificultad que tengan, lo pueden hacer en el juzgado de paz de Villa General Belgrano, en horarios de 8.30, 13.30 y de 16.00 a 19.00 hasta el día 28.00 inclusive. ¿No es cierto? ¿Qué hacen? Vienen aquí al juzgado con su DNI, le sacan fotocopia al DNI, cualquier duda nos consultan, como tienen que hacer, y firman una planilla. Firmando esa planilla, ya nosotros la vamos a pasar al juzgado electoral de Córdoba, que es lo único que nos autorizan a hacer, a certificar la firma en las planillas y a entregárselas al juzgado electoral una vez concluido el periodo de registro, que es el día 28 de febrero, como dije. Entonces, todos los que vengan hasta el 28 de febrero inclusive, nosotros llevaremos esa documentación a Córdoba y ahí le van a hacer la carga en el padrón. ¿Hay un requisito de más de los 5 años de residencia que mencionas? Los requisitos son los tradicionales, ¿no es cierto? Tener, ser contribuyente o tener hijo argentino, o estar casado con Argentina o argentino, o desarrollar actividad en la Argentina. Es amplísimo, porque puede ser la persona que trabaja, la que ha trabajado y es jubilado, en fin, nosotros cada vez que hemos hecho el local, que lo hemos hecho hasta el año 2015 inclusive, no hubo personas que quedaran afuera, porque la persona radicada en la Argentina, porque el extranjero que no está radicado, que no tiene DNI, no va a votar, ¿no es cierto? El extranjero radicado generalmente algo hace, está viviendo aquí, o trabaja, o está jubilado, o tiene algún hijo argentino. O sea, los requisitos son tan amplios que yo no conozco casos de personas que hayan venido con radicación definitiva, y en este caso, por ejemplo, con 5 años de radicación, que no reúne alguno de los requisitos de ley. ¿Hasta el momento cuántos se han inscrito? Muy pocos, por lo menos que han hecho el trámite aquí, pueden haber muchos que lo hayan hecho online. Yo sé de personas que lo están haciendo online, así que no les puedo dar el dato, porque es un dato que vamos a conocer una vez que concluya, de confeccionarse el registro provincial. Este es un registro provincial que, como les digo, no solo los autoriza al voto de las autoridades locales, sino también de las provinciales. ¿Por casos o experiencias anteriores suele tener incidencia la cantidad de extranjeros que votan en Villa General Belgrano? Tenía en la década del 80, y fue disminuyendo gradualmente, por una razón que todos conocemos. Nosotros teníamos una colonia de extranjeros, sobre todo de origen europeo, muy grande para el padrón. Nosotros llegamos a tener un caso único en la provincia de Córdoba. Por ejemplo, había padrones donde había 3.000 y pico de personas empadronadas, y había un padrón de extranjero que superaba el 10%. En las reuniones que yo he tenido con cuestiones electorales en la ciudad de Córdoba, juzgado electoral y juzgado de paz del interior, era el único juzgado de paz que tenía un padrón de esa dimensión. Hoy es mucho menor, hoy es mucho menor, porque por razones biológicas, ¿no es cierto? Hay muchos que ya no están con nosotros, y bueno, ha disminuido y ha aumentado mucho el padrón de argentinos, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que la villa, desde el censo del 91, que teníamos aproximadamente unos 5.000 habitantes, al último censo del 2010 lo habíamos duplicado a esa cantidad de habitantes. Los habitantes reales, no solo los que figuran en el censo, sino en los barrios cercanos, que por razones sensuales que desconozco cuáles son, no aparecen, aparecen como zona rural. Pero si nosotros tomamos la población de la villa hoy, debe estar superando los 12.000 habitantes, y en ese entonces tenía 5.000, entonces tenemos más del doble de argentinos y la mitad de extranjeros. La incidencia hoy es muy inferior a lo que era hace 30 años atrás. ¿Es posible que el padrón definitivo pueda tener más de 8.000 electores? Yo supongo que sí, porque además del aumento vegetativo, digamos, y de gente que se radica en la villa, también van a estar los argentinos de 16 años, que si bien no están obligados a votar, no tienen obligación de votar, sí, igual pueden votarlo, es voluntario, pero pueden votar. Entonces, si nosotros agregamos esa gente joven, que son dos clases, más los extranjeros, yo creo que van a votar cómodamente, van a estar en condiciones de votar 8.000. Pero también tenemos que tener en cuenta, por otra parte, que paulatinamente el porcentaje de votantes, que llegó a ser hace 30 años del 85%, hoy apenas se supera el 75%. Esto es imposible preverlo, pero es normal que esté ocurriendo. O sea que la cantidad de electores que realmente votan no varía tanto como refleja el padrón general. Aunque se presume fue muerte natural, se ha realizado la autopsia a una turista que falleció mientras que residía aquí en Villa General Begrano, días atrás, en un hotel céntrico. Al llegar de las 8.30 de la mañana, la víspera, se recibió un llamado acá en la comisaría de una persona que se encontraba descompuesta, desvanecida, sin el lugar en una posada acá de la zona céntrica. Se comisiona el móvil, cuando llega al lugar, ya se encontraba la ambulancia de la cooperativa trabajando en tareas de reanimación a una persona de sexo femenino, oriunda de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente de la ANU, de 51 años la señora. Bueno, estaba ya en estado crítico y a los minutos, a la media hora, informó a la doctora que había dejado de existir la señora, que todos los trabajos fueron en vano. A posteriori ya se presenta el médico policial, que también trabaja en el lugar, y luego todos los gabinetes, policía judicial, después se levanta el cuerpo y se lo lleva a autopsia a Córdoba. Por lo dicho de su esposo, que se encontraba con su esposo en ese momento, que alrededor de las 7.30 a 7.45 empezó a sentirse mal. La señora tenía problemas para respirar, con dificultades, se quiso levantar de la cama y cayó al piso. Y ahí, cuando él pide colaboración, pide ayuda a la gente de la posada. ¿Se catalogó como muerte dudosa? Sí, con muerte de etiología dudosa, sí, lo fue mandado a Acordoba, a autopsia, porque de acuerdo a la edad, porque es una persona joven, ¿no? Siempre, en la mayoría de los casos, se pide los gabinetes. ¿No se presume que haya ocurrido algo diferente a una muerte natural, más allá que hay que esperar los resultados? Sí, 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 no se presume nada, ni tampoco se descarta ninguna hipótesis, hasta que los facultativos no envíen sus informes, ¿no? ¿Sabía si tenía alguna enfermedad de base? Lo que decía el señor, el esposo, que no se estaba tratando para ninguna enfermedad. ¿Vocaciones que terminaron en tragedia? Lamentablemente, sí, había llegado anteayer, y se pensaba quedar por cuatro días acá en la villa, y después se dirigían a San Agustín, lo que comentó el esposo, ¿no? Y luego regresaban a Buenos Aires. ¿Solo la pareja, el matrimonio? No, con una niña de 8 años. Así que lamentablemente se les cortaron las vacaciones. ¿Esperamos los resultados para cerrar el tema? Sí, sí, con los resultados, después se adosa el sumario y se los envía a la Fiscalía para terminar con esa cuestión. Llegaba la primera pausa en el programa, ya volvemos con otras informaciones. Eso ha sido víctima de detenciones arbitrarias, acusaciones injustas, abusos de autoridad. Su libertad está en peligro. No desespere. Nicolás Fonso, abogado. Escarcelaciones, defensas penales, denuncias, asistencia a la víctima, delitos económicos, daños y perjuicios. Atención personalizada. Estudio Jurídico, Nicolás Fonso, abogado penal. Calle El Cedro 73, Villa General Begrano. Consultas al 465476 o al 3546416381. Estudio Jurídico, Nicolás Fonso. PESA, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante sonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. La Municipalidad de Villa General Belgrano le recuerda al sector hotelero que el pago anual de la tasa de comercio con beneficios adicionales por contribuyente cumplidor, pago de contado y pago por plataforma electrónica lo podrán efectuar hasta el viernes 8 de marzo. Municipalidad de Villa General Belgrano. Municipio sustentable. Municipalidad de Villa General Belgrano. Municipalidad de Villa General Belgrano. Municipalidad de Villa General Belgrano. Dij House, la empresa con más de 50 años de trayectoria, te sigue sorprendiendo. Te invitamos a conocer el showroom de aberturas y amoblamientos de cocina que abrimos para vos. Único en la región, un lugar donde vas a poder apreciar la calidad de nuestros productos. Aberturas de interior, exterior, de primera calidad y primeras marcas. Amoblamientos de cocina, frentes de placard y muchas cosas más. Visita la exposición en nuestra Casa Central, en Julio Argentino Roca 264, Villa General Belgrano. Vení a Dij House, te vamos a sorprender. ML Servicios, alquiler de contenedores, traslado de vehículos hasta 7 toneladas, limpieza de terrenos, trabajos con retroexcavadora, teléfono WhatsApp 3546 403537. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la Oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23, o comunicate al 112. Este año, vení a Judo, porque es más que un arte marcial, es una forma saludable y social de vivir. ¿Querés saber defenderte? Vení a Judo. ¿Querés estar en forma? Vení a Judo. ¿Querés competir o solo querés hacer amigos? El grupo de Judo Sakura es tu opción. Profesor y abrito, Peter Oswald, con más de 35 años de experiencia. Clase en el Salón de Eventos de BGB, en el segundo piso, Avenida Julio Roca 176, o solo llame al 1545-1770. Días atrás comentábamos sobre la existencia del Código Forestal y las exigencias que se han acentuado en las últimas semanas. Estuvimos conversando con el secretario de Gobierno, quien nos comentaba que son un total de seis los expedientes que se han presentado respecto a las extracciones y las podas. Hemos reforzado controles en diferentes áreas donde el municipio tiene poder de policía, particularmente sobre el tema forestal. Nuestra villa, ya desde el año 2004, tiene un código forestal que ha marcado un poco la línea de preservación sobre tanto especies autóctonas como las exóticas, preservando el patrimonio natural que tenemos. Así que lo que hemos estado trabajando sí es en mayor difusión sobre la existencia de este código. La información para que aquellas personas que tienen que realizar algún tipo de intervención, ya sea de poda o de extracción, sepan que tenemos un código muy específico que contempla cada uno de los pasos que uno tiene que dar a través del otorgamiento de una guía forestal para poder hacer este tipo de tareas, que está sancionado el incumplimiento de este procedimiento. Está sancionado con una graduación que tiene que ver con el tipo de sanción y el tipo de especie que ha sido impactada por el accionario del hombre. Vamos con sanciones que arrancan en los 3.000 pesos aproximadamente para los árboles más pequeños. Esto tiene que ver también con la circunferencia de cada árbol del que se trate la infracción. Va desde los 10, 30 centímetros de diámetro hasta más de un metro de diámetro y eso nos lleva desde 3.000 pesos una infracción hasta 150.000, 160.000, de acuerdo a si ese árbol es autóctono o no. Pero más allá de las infracciones que se puedan constatar y que vayan al procedimiento del juzgado de falta y se imponga sanción, lo que buscamos es que haya conciencia al respecto. Que haya conciencia y en algunos casos hemos tenido incluso que resolver ante alguna falta que se consideraba menor y que se consideraba como realizada por falta de conocimiento de la ordenanza de tareas de tipo comunitaria que tienen que ver con el aprendizaje que hace el infractor de la falta que cometió y cómo transmite eso hacia otras personas buscando generar esa conciencia. Así que la tarea es integral al respecto. ¿Qué tareas comunitarias han exigido? Y lo que estamos tratando es que en la manera de lo posible aquellas personas que reconozcan esta falta y que tengan alguna posibilidad de relacionarse con los más jóvenes. En este caso había gente que había ejercido la docencia en alguna época de su día laboral y que a través de ese conocimiento podía transmitirle a los más jóvenes la importancia de la preservación y también de los procedimientos para poder modificar algunas cosas. Porque no es que no se puedan modificar o que no se pueda realizar tareas de poda o extracción. O sea, esto está previsto, tiene que estar fundado. Y lo que necesitamos a través de esta tarea de concientización es que aprendamos todos que en primer lugar tenemos que respetar y preservar nuestra naturaleza que es parte también de nuestro patrimonio que es parte de nuestra característica como pueblo y que de a poco estos casos en donde se ha producido algún daño se puedan remediar. Un árbol, no hay una sanción que vaya a reparar una vida de 20, 30, 40, 50, 100 años de un árbol. Entonces apostamos más que nada a esa tarea de concientización pero vamos a seguir controlando y sancionando en los casos que haga falta el incumplimiento. Si el árbol está dentro del perímetro de la propiedad como en la vereda. Sí, lo que es la arboleda urbana tiene un tratamiento especial también. Recordemos que el Código Forestal establece tanto aquellas, son alrededor de 14 especies que están protegidas como autóctonas y donde las sanciones son muy importantes a aquella arboleda urbana que también está establecida considerando el follaje que esas plantas tienen el menor daño que causan en veredas entonces toda intervención que se haga sobre la arboleda particular o la urbana tiene necesariamente que pasar por un procedimiento con una guía forestal donde se autoriza la intervención. En el caso de lo que está en vía pública quienes intervienen en este tema son empresas de servicios públicos el particular no lo puede hacer. Puede dar aviso si hay algo que mole. Exacto. En ese caso sí puede dar comunicación al municipio para que pueda intervenir sobre ese espacio que es público. Ahora, quienes intervienen o son las empresas de servicios públicos previa información y notificación al municipio de hecho estamos trabajando con la cooperativa de luz que es quien más interviene en la poda por una cuestión de seguridad respecto a las líneas eléctricas esto nos ha llevado a incorporar también dentro del ciclo de universidades populares de las diferentes capacitaciones el de poda que justamente lo hicimos en la sede del sindicato de luz y fuerza y eso nos va llevando a que todos de alguna manera nos vayamos capacitando y mejorando en el tratamiento de este tema. ¿Cuántos expedientes hay abiertos y si aplicaron alguna de las multas más abultadas? Todavía no están firmes las resoluciones en lo que va del año son seis expedientes que ya están en el juzgado de faltas otros todavía se han constatado pero todavía no han pasado el juzgado si se ha resuelto en un caso particular que es el que comentaba recién tareas comunitarias porque hay un reconocimiento de la falta y una conciencia del infractor al respecto y en los otros casos todavía está en trámite de resolución por los procedimientos administrativos de descargo y demás pero bueno van a ser sanciones importantes en aquellos casos donde no se haya llevado adelante ninguna de los procedimientos establecidos en el Código Forestal Los bomberos voluntarios de Villa General Begrano necesitan reunir dinero ya que en las últimas tormentas sufrieron algunos percances en cuanto a los equipos técnicos así que ese dinero que están necesitando lo van a poder reunir a través de esta venta de una gran pollada previsto para el próximo 17 de marzo estuvimos conversando con el jefe de los bomberos Estamos organizando nuestras tradicionales polladas o sea empezamos ya en marzo con nuestras actividades a full en la institución así que y como siempre mucha gente estaba ya pidiendo el tema de nuestros ricos pollos bueno para el 17 de marzo domingo hemos agendado ese día ya y estamos trabajando para bueno hacer la pollada la primer pollada del año para la villa y arrancar con nuestras actividades como ya te dije a nivel institucional ¿Cuánto se va a vender? La porción el pollo con ensalada está a 350 pesos ¿La gente ya puede ir haciendo la reserva? Sí los chicos ya tienen repartido todos sus ticket para ir vendiendo y bueno en los negocios tradicionales como ya saben están también para la venta así que estamos ya listos para empezar a vender y bueno la idea es llegar a ver si podemos romper ese récord que siempre nos falta un poquito y no llegamos los 500 que es lo que nosotros estamos como objetivo ahora de llegar a ver si podemos pasar los 500 pollos ¿Los recursos que logren a qué lo van a destinar? Se van a destinar a mantenimiento de la institución lamentablemente en enero nosotros tuvimos un problema con un rayo que cayó muy cerca ahí de la institución en la zona y bueno ahí quemó varios aparatos eléctricos independientemente que tenían todas sus protecciones y toda su forma de protegerlos pero bueno lamentablemente se rompió y bueno estamos reponiendo y bueno la plata va a ser un poco para todo lo que es el manejo de la institución ¿no? La gente entonces a comer un rico pollo y también a ayudar a bomberos como siempre sí los esperamos y aparte ese día el que quiere ver nuestras instalaciones están abiertas a todos para ver preguntar interrelacionar y ver cómo estamos trabajando ¿no es cierto? Nuevamente una pausa después información desde el social y deportivo Doctor Delelis 38 años de trabajo ininterrumpido en el pueblo y en la región tratamientos con homeopatía flores de Bach celuloterapia terapia neural o sonoterapia por consultas comunicarse al teléfono 46 24 77 o personalmente en el consultorio calle Los Gigantes 47 Villa General Belgrano Doctor Delelis la alternativa confiable para su salud Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos Ahora también cervecería y cafetería repostería artesanal lomos hamburguesas pizzas variedad en papas fritas Delivery al 46 24 24 Recuerde Delivery al 46 24 24 Heladería y cafetería Galazo lo mejor para vos La Municipalidad de Villa General Belgrano invita a la inauguración del Polo Ciudadano ubicado en el Paseo Los Manantiales Allí se pondrán en marcha nuevos servicios para nuestros vecinos y los de la región para realizar trámites de orden local provincial y nacional En el inicio estarán habilitadas tres delegaciones ANSES AFIP y registro del automotor y una oficina de empleo del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación La inauguración se llevará a cabo este jueves 28 a las 20.30 horas en el Paseo Los Manantiales Local 46 Municipalidad de Villa General Belgrano Municipio Sustentable Te gusta comer y tomar bien Viena te invita a disfrutar Cerveza Germania de producción propia Alfajores y masas La Vienesa Aguardientes destilados artesanalmente de producción propia Exquisitos chocolates artesanales licores y dulces de producción propia Todos los vinos cordobeses de alta gama Té frutal de hierbas y enebras de producción propia Además una amplia oferta de accesorios culinarios Viena todo para disfrutar Informamos que a partir del 11 de febrero de 2019 entregaremos los kits escolares a todos los afiliados que inscribieron a sus hijos Udgra seccional embalse y subdelegación de Villa General Belgrano Remis Víctor viajes con recorridos turísticos Unidad Último Modelo Comuníquese al 3546461618 Remis Víctor Excelencia en viajes Vas y siempre volvés 101.9 La Radio de las Culturas Siempre te quedás su frecuencia favorita en VGP todo el color de la temporada las 24 horas En el Arca de Noé nos agrandamos además de los animalitos de nuestra granja tenemos nuevos juegos para que te diviertas a lo grande cama saltarina tirolesa puentes de equilibrio arborismo mini golf trencito de aventura toro mecánico reloj pista de patines de Soy Luna además los sábados y domingos dos funciones de una obra de teatro para disfrutar en familia y todo con el valor de la entrada abierto todos los días de 8 a 20 residentes de Villa General Belgrano y de Santa Rosa presentando DNI abonan el 50% te esperamos Con el comienzo de este 2019 también comenzaron algunas de las actividades en el club social y deportivo estuvimos conversando con el presidente de la institución Ya arrancamos ya hace con primera ya hace tres semanas casi un mes que estamos entrenando y con los más chicos digamos con las inferiores hace dos semanas que hemos arrancado y escuelita de fútbol arrancó esta semana así que bueno ya estamos en pleno movimiento preparándonos para los inicios de los torneos de la liga que ya tenemos fecha del inicio de la liga de mayores se juega el viernes 15 somos locales frente a San Agustín o sea ahí se larga el torneo y de inferiores bueno esta noche tenemos reunión así que calculo yo que vamos a largar el 23 de marzo ¿Convocatoria sobre todo con los chicos han empezado ¿qué cantidad aproximadamente han arrancado? no la verdad que lo que es inferior es se arranca con muy buen número nosotros bueno ya de año a año si tenés esa base de chicos que apenas les voy a decir que arrancan el año o vienen quizás en las categorías más bajas nos está faltando un poquito en el número en categoría 2007 2008 son categorías que por ahí nos ha costado más en estos años juntar los chicos pero la idea de este año es completar todas las categorías de la liga así que estamos en pos de ese trabajo las categorías más grandes están súper pobladas los más chiquititos de Coelita generalmente también tenemos buena convocatoria pero bueno están abiertas las puertas para que se sumen todos los chicos del pueblo o de alrededor primero y reserva primero y reserva ya digamos el plantel está conformado creo que salvo que aparezca algo muy determinante digamos en algunos dos equipos el plantel está conformado tenemos alrededor de 30 chicos a la vez estamos jugando este torneo Calemuchitano el plantel es la que terminó el año pasado sí sí se han agregado un par de muchachos la idea siempre fue apostar a los chicos del club y este año se va a ver mucho eso del chico de las inferiores en primera y en reserva que han llegado y bueno una satisfacción para todos ver a los chicos esos debutar en primera división chicos de 17 años 18 y apostando a eso apostando a ese proyecto del club te decía de la copa esta Calemuchita se ha jugado ya la fase regular ya estamos en la parte final del torneo que se juega este viernes las semifinales que bueno hemos clasificado y estamos enfrentando el viernes a Rumipal y bueno veremos ahí cómo nos va y el miércoles se juega el tercer y cuarto puesto y la final así que ya en una semanita ya se define todo ese torneo porque ya comienza la liga ¿quién juega en la otra semifinal? la otra semifinal juega el Deportivo Italiano frente a Teti Colma Fuerte que bueno que fue un invitado a la copa Calamuchita pero no pertenece a Calamuchita y bueno ha quedado afuera del torneo Villel Dique y Embalse los locales los locales han quedado afuera bueno tenés más tiempo para organizar la semifinal y la final ¿está sirviendo el torneo por lo que fue creado que es tratar de generar actividad un poco de rodaje previo al torneo oficial? no, sí sin duda el otro día hablábamos entre los clubes organizadores sirve para darle un rodaje a los chicos a veces se hace muy difícil y complicado organizar los amistosos con el tema árbitros y esto le da un marco más serio al tema de los amistosos ha servido le hemos dado rodaje al plantel de primera le hemos dado rodaje también en primera a chicos que venían desde Reserva todos los clubes lo han hecho está muy bueno un puntapié inicial una copa que ojalá perdure en el tiempo el año que viene nos tocaría organizarla nosotros con Atletico Almas Fuerte y también desde la parte económica para el organizador también es un evento importante porque alrededor de 500 600 personas se juntan en la cancha y bueno se mueve el bufé se mueve la entrada es importante para los clubes ¿cómo será la cancha al torneo? bastante bien bastante linda la estamos cuidando no estamos casi entrenando en la cancha hemos logrado recuperar un espacio ahí del salón para la parte baja que le hemos podido iluminar que era lo que nos faltaba el año pasado y estamos entrenando casi todas las divisiones ahí y la cancha muy específica algunos trabajos así que nos va a llegar bastante linda no obstante ello vamos a tratar en abril sembrar con pasto de invierno que bueno eso nos va a demandar ahí casi un mes que no lo vamos a poder pisar que veremos a ver si podemos cambiar alguna fecha del torneo de jugar cambiar la localía pero bueno si no se puede jugar en el poli el tema del poli que por ahí la liga te lo tiene que aprobar ahí está el tema del COCD pero hoy que es el tema de seguridad y bueno hay un par de cosas que por ahí complican el jugar en el poli pero se podría dar en una fecha tranquilamente no creo que haya problema Cristian el resto de actividades cuando empieza mira justo estamos hablando con la gente de hockey porque tiene una idea de por ahí poder irse del club por un tema de un espacio que ellos estarían por ahí consiguiendo con la gente del rugby de un espacio de su propia cancha bueno estamos conversando a ver que posibilidades que se queden la idea que se queden pero también entendemos una necesidad de ellos que necesitan una cancha un espacio para ellos y nosotros hoy como no lo tenemos la verdad que no lo tenemos ese espacio así que bueno estamos viendo con ellos en reuniones y el resto de las actividades en el salón ya se han largado lo que es patín boxeo zumba todo el verano funcionando así que bueno bien no hay otra actividad por ahora en el club y un poco más de información deportiva en este caso destacar la participación de corredores de Villa General Begrano en lo que ha sido el 14º desafío a la montaña esto tuvo lugar allí en Luti tenemos este informe Prado Eventos llevó adelante la 14ª edición del desafío a la montaña Villa Quixinso Luti participaron unos 150 corredores en esta carrera de montaña pero fue por calle con todo un recorrido con ascensos el tiempo acompañó favorablemente para el desarrollo de la competencia desde Villa General Begrano participaron en las distintas distancias Sandy Tomacelo en los 21K logró el primer puesto en su categoría de 40 a 49 años Teresa Díaz el segundo lugar en los 21K en su categoría más de 50 César Salgan sexto puesto en su categoría de 50 a 59 años en los 21K Roberto Bazán segundo puesto en su categoría de 40 a 44 años y cuarto en la general de los 42 kilómetros En el siguiente bloque tenemos un poquito más de información deportiva lo que será el primer acuatlón aquí en Villa General Begrano La naturaleza nos brinda todo su poder curativo originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño una medicina que nos unifique con un enfoque holístico para todas las edades y múltiples afecciones La homeopatía la naturaleza transformada en medicina En Villa General Belgrano el doctor Sergio Daniel Pereira miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires Fundación Omeos los espera en consultorios del Cerro Avenida Las Magnolias 456 Local 1 turnos al 03546463342 o al celular 15431504 La Municipalidad de Villa General Belgrano invita a toda la comunidad a compartir el inicio del periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante Durante el acto el Intendente Municipal Sergio Favod anunciará el plan de gobierno para este año dejando inaugurado el periodo 2019 de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante se llevará a cabo este viernes primero de marzo a las 20 y 45 horas en la Casa del Bicentenario Municipalidad de Villa General Belgrano Municipio Sustentable Marzo 2019 está llegando Cuarto Festival Medieval Villa General Belgrano Combates medievales con clanes de todo el país Copa Brunen Beer del 2 al 5 de marzo Salón de eventos y convenciones Arquería y Ballesta Mercadillo medieval Artesanías de época Recreacionistas de todo el país Música y danza medieval Vení a vivir un fenómeno que crece en todo el mundo y te lleva a otra época Cuarto Festival Medieval Villa General Belgrano Sumate y participa www.vgbmedieval.com 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 www.vgmedieval.com www.vgmedieval.com ¿Vecís verano? Vecís juguetería matute Disfruta del agua en grande con todos nuestros juguetes Colchones de inflable Pelotas Salvavidas Flotas-flotas Chaleco Pistones de agua Juropeño Uff Y un montón de cosas más 1, 2, 3 Juguetería Matute En Avenida San Martín 254 No te prives Tu tranquilidad está en nuestras manos Seguridad SG Instalación de sistemas de seguridad Visualización a distancia y monitoreo de alarmas Cámara de seguridad Grabación digital de video Seguridad SG Sistema de seguridad de avanzada La Municipalidad de Villa General Belgrano informa a los vecinos el comienzo de la obra de adoquinado en la calle Tucumán entre Ojo de Agua y La Tablada Esta obra pública se inscribe en el programa de consolidación y mejora de calle de Ripio y está realizada con mano de obra local Consiste en una inversión de 852.000 pesos aportados por los vecinos y la municipalidad Desde el lunes 11 de febrero la calle Tucumán permanecerá restringida al paso vehicular solo con acceso a los frentistas Municipalidad de Villa General Belgrano Municipio Sustentable En Amables encontrás objetos de diseño de cogar amigurumis insumos para manualidades hilados kits listos para crear Amables Manantiales 33 Local 42 Villa General Belgrano Seguinos también en Facebook e Instagram Centro Oftalmológico Calamuchita Primer Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ocular del Valle Recetas de Antiojos Campo Visual Computarizado Paquimetría Topografía Fondo de Ojos Atención de Urgencias Controles para Licencia de Conducir Doctor Fernando Remis Ganador de Premio Innovar 2010 Joven Oftalmólogo Destacado 2010 y Mención Especial del Círculo Médico Paraná Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 1545 56 38 Centro Oftalmológico Calamuchita Como cierre de la temporada de verano y puntualmente de la escuela y todo lo que ha tenido lugar en el Centro Recreativo Municipal se estará llevando adelante el próximo domingo lo que será el primer acuatlón aquí en Villa General Verano combinando natación y pedestrismo Se viene algo distinto la primera edición del acuatlón BGB lo implementamos este año lo probamos con los grupos de los chicos y en la fiesta del agua que generalmente se hacen y salió algo muy lindo muy divertido para padres para chicos y bueno decidimos ir un pasito más adelante y llevarlo a la comunidad a todos aquellos que quieran participar son bienvenidos ¿Cuándo se va a realizar? El domingo 3 a las 10 de la mañana empezarían las largadas ¿Qué consiste la prueba básicamente? El acuatlón va a costar de casi 4 vueltas en el borde interior de la pileta después de ahí la gente va a salir por la puerta de acá de la entrada del predio va a hacer un circuito paralelo al arroyo hasta Elvado y después por todas las calles de tierra va a venir de vuelta acá el circuito va a ser de 2 vueltas de 2 kilómetros cada una ¿Cuántos metros de nado? Aproximadamente son 400 metros de nado y 4 kilómetros de corrida a pie ¿Está todo señalizado en los alrededores? Todo señalizado vamos a cortar el tránsito y vamos a parar el profe controlando para guiar a los corredores en el recorrido ¿Es una prueba exigente? Es una prueba exigente pero no tanto es una de las pruebas combinadas es una de las más básicas de todas ¿La idea es que esta actividad quede ya firme en los años de natación para cerrar? La idea es así comenzar con este evento y todos los años ir reiterándolo con cada vez más participantes Esa es la idea ¿No? Por lo menos arrancar ahora e ir sumando Exactamente ¿Qué deben hacer los interesados en participantes? Los interesados tienen que venir acá al predio o enviar un mail o llamar por teléfono los teléfonos que están en las publicaciones y le enviaremos los formularios de inscripción y del linda de responsabilidad y planilla médica por mail o lo pueden retirar acá personalmente en el centro recreativo municipal ¿No te importa es que es gratuito? Exactamente es gratuito para todo el público que quiera concurrir ¿A dónde está previsto el inicio? El inicio alrededor de las 10 de la mañana y finalizará alrededor de mediodía con la entrega de premios Bueno convocan a la gente que se anime a participar Sí la verdad que sí es algo nuevo para la localidad Es algo nuevo es algo lindo tratar de hacer el cierre de lo que fue la temporada de verano fueron 3 meses de pileta bastante intenso con la gente que lo ha usado 500 chicos pasaron por la colonia más de 2000 personas durante toda la temporada han pasado por la pileta un trabajo coronar un trabajo bastante importante más allá de de lo que implica solamente la colonia sino todo lo que fue el trabajo acá en la pileta 40 personas constantemente trabajando un presupuesto bastante importante para acondicionar el lugar o sea es tratar de darle un cierre a todo esto que lleva tiempo lleva dedicación y trabajó la realidad que el municipio trabajó bastante en todas las áreas para que esto funcione así que bueno esto es un poquito eso tratar de cerrar de la forma más linda y bueno que la gente participe y que se mueva con el deporte viniendo los chicos siguen dando clases estos últimos días con poquitos niños si si hasta el viernes la colonia funciona ya ahora mucho más relajado ya se han terminado todas las actividades extras que había así que bueno ya han empezado las etapas de adaptación muchos chicos otros han empezado con la rendir materias y eso así que bueno estamos terminando ya los profes también un poco más relajados después de dos meses árduos estos días son un poco más de relajación así que lindo la verdad que un cierre bastante lindo en la entrevista que manteníamos con el juez de paz le consultábamos sobre el tiempo de vencimiento para la presentación de las listas los candidatos con motivo de las elecciones municipales recordemos el próximo 12 de mayo aquí las alianzas se han confeccionado en el juego electoral de la provincia nosotros no recibimos alianzas sino que recibimos listas de candidatos ya por una agrupación definida sea alianza o sea partido la fecha de vencimiento 50 días calendario antes del acto electoral ello nos da que el día 23 de marzo no importa que sea hábil o inhábil de hecho creo que el 23 de sábado se cierra esa lista el 23 de marzo a las 24 horas se cierra la recepción de listas y las que estén en ese entonces participarán luego que presentaron las listas nosotros hacemos con la junta electoral una revisión fijándonos que estén los requisitos formales cumplidos que tengan la planilla de presentación firmada avalada por el apoderado del partido que esté bien la inscripción del partido etcétera los documentos de los candidatos todo lo que es formal una vez hecho eso que nosotros tenemos dos días para hacer toda esa revisión de las listas y notificar a cada lista quienes más participan en la elección se cumple esto que lleva dos, tres días cuatro días a lo sumo nosotros llevamos esa lista ya oficializada por una resolución de la junta electoral municipal en el caso de Villa General Belgrano y de las juntas electorales comunales en las otras localidades las llevamos al juez electoral de Córdoba se les da ingreso y bueno ya están en carrera ¿sigue alguna hasta el momento? no, hasta el momento ninguna pero de todas formas es muy normal generalmente se reciben muy pocos días antes y la mayoría al mismo día de cierre seguidamente compartimos estas informaciones breves la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable en conjunto con la Agencia Córdoba Turismo la JAB y la Asociación Hoteles de Turismo informan que en el marco de los programas de calidad certificada BGB se llevará a cabo a mediados de marzo con fecha de inicio a confirmar el programa de gestión sustentable en hotelería y hoteles más verdes este programa ofrecerá una serie de capacitaciones charlas y directivas que tienen como objetivo certificar a los alojamientos con la ecoetiqueta hoteles más verdes que reconocerá aquellos alojamientos que demuestran una gestión sustentable y responsable con la comunidad así como con el destino turístico en el que desarrollan su actividad los interesados podrán inscribirse hasta el 10 de marzo y obtener una subvención del casi 80% en el total de los costos por mayor información comunicarse al 46 33 45 el mail secturismo arroba bgb.gov.ar desde el área de cultura de Villa General Begrano convocan artistas plásticos y fotógrafos a exponer en el ciclo de exposiciones 2019 de la Casa del Bicentenario deberán enviar su propuesta a casabicentenario arroba bgb.gov.ar y el pronóstico del tiempo para la jornada de mañana se espera para este jueves 28 de febrero nubosidad variable mínima de 12 máxima de 27 grados nos vamos a estar reencontrando en la jornada de mañana les decimos muy buenas noches muchísimas gracias por su compañía hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.